Te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo, es que sé que vivirás Es esa magia de tener que ser cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo, así te besabas En boca y boca, poquito de espacio Mientras me vuelvo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Que temor se arroja que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y besame, y besame Con tu amor nos a besos Ven, depórame, y besame Dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y besame Abrémonos despacio y no nos quédate Que temor se arroja que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y besame, y besame Y besame, y besame Con tu amor nos a besos Ven, depórame, y besame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y besame Abrémonos despacio y no nos quédate 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 Abrémonos despacio y no nos quédate